Después de varias semanas sin ninguna beta y sin ninguna novedad, tenemos a Finsa Beta 6 de iOS 18.1 La cual tiene novedades interesantes y nos da más o menos idea de cuándo puede estar saciéndose la versión oficial Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente Bueno, esto es mentira pero igual manera Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple ¡Empezamos! Y es que en primer lugar nos enteramos de que la compensación de esta versión termina en la letra Algo que generalmente significa que la versión final está cerca Pero teniendo en cuenta que Apple en las betas pasadas de iOS 18.0 Especialmente en la beta 7 y en la beta 8 usaron la letra dos veces Esto puede que no signifique mucho actualmente Pues según Mark Gurman iOS 18.1 debería estar saciéndose el junes 28 de octubre Así que pasará el tiempo y veremos Pero tiene mucho sentido porque se supone que va a haber un evento Ahora, siguiendo con las novedades Nos encontramos de que pesa entre 900 a 800 megabits Según el dispositivo donde ya estés descargando Nos encontramos que tanto el control de la conexión por satélite como AirDrop Tienen un control separado al igual que el wifi y el bluetooth en el centro de control Además, hay que tener varias notificaciones acumuladas de esa misma aplicación Desaydrá cuántas notificaciones son exactamente con un pequeño budget Hay dado de sí con las aplicaciones de notificación Algo sin duda alguna interesante y que obviamente tiene que ver con Apple Intelligence Y el resumen de notificaciones y todo este cuento Además, añade esas acertas y todo esto relacionado a esas apneas de sueño Además de que también añade mejoras para la búsqueda en la App Store Probablemente esto es algo que vamos a estar viendo Como mejoran la búsqueda en todas las aplicaciones como música, App Store, fotos y demás Pero hasta el momento esto es lo que tenemos Fecha esperada, la última semana de octubre Probablemente esa red de Scandi Seguramente la tengamos una semana antes y poco más En resumidas cuentas, hasta aquí el pequeño video del día de hoy Si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar Hasta la próxima Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo Y obviamente de Apple, el link estará en la descripción Así que entra, es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!